Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una reseña detallada de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la bicicleta elíptica Kronos Generator G déjenme decirles que esta bicicleta elíptica es simplemente asombrosa. Antes de entrar en los detalles, déjenme contarles un poco sobre mi experiencia personal con esta bicicleta elíptica. He estado buscando una forma efectiva de mantenerme en forma y activo en la comodidad de mi hogar, y cuando encontré la Kronos Generator G, supe que era exactamente lo que necesitaba. Una de las características más destacadas de esta bicicleta elíptica es su diseño y construcción de alta calidad. Está diseñada para uso semiprofesional, lo que significa que está construida para soportar entrenamientos intensivos y continuados. No tendrás que preocuparte por su durabilidad, ya que está hecha para resistir el paso del tiempo. Una de las cosas que más me impresionó de esta bicicleta elíptica es su generador integrado. Esto significa que no necesita estar conectada a la corriente eléctrica para funcionar. Es completamente autónoma. Esto no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también te permite colocarla en cualquier lugar de tu hogar sin tener que preocuparte por los cables. La Kronos Generator G ofrece una experiencia de entrenamiento excepcional. Cuenta con diferentes niveles de resistencia que puedes ajustar según tus necesidades y objetivos. Además, tiene una pantalla LCD que muestra información en tiempo real, como la distancia recorrida, las calorías quemadas y el tiempo transcurrido. Esto te permite realizar un seguimiento de tu progreso y mantenerte motivado durante tus entrenamientos. Otra característica destacada de esta bicicleta elíptica es su comodidad. Tiene un asiento ergonómico y ajustable, lo que te permite encontrar la posición más cómoda para ti. Además, cuenta con pedales antideslizantes y un sistema de frenado suave, lo que garantiza una experiencia de entrenamiento segura y sin problemas. Comparada con otras bicicletas elípticas en el mercado, la Kronos Generator G se destaja por su calidad y rendimiento. Los usuarios que han adquirido este producto han quedado completamente satisfechos con su funcionamiento y durabilidad. Han elogiado su diseño robusto, su facilidad de uso y los resultados que han obtenido al utilizarla regularmente. En cuanto al precio, la Kronos Generator G ofrece una excelente relación calidad-precio. Aunque puede parecer un poco más cara que otras opciones en el mercado, su durabilidad y rendimiento excepcionales la convierten en una inversión que vale la pena. En resumen, la bicicleta elíptica Kronos Generator G es una opción fantástica para aquellos que buscan una forma efectiva de mantenerse en forma en la comodidad de su hogar. Su diseño de alta calidad, su generador integrado, su experiencia de entrenamiento excepcional y su comodidad la convierten en una opción superior en el mercado. Si estás interesado en adquirir la Kronos Generator G, asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo que te llevará directamente a la página de Amazon. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram, donde encontrarás descuentos exclusivos para este producto. Gracias por ver este vídeo de reseña. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjame saber en la sección de comentarios a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo.